Música Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control Desde la ciudad de Monterrey para todo mundo Mi nombre es Núñez García, mejor conocido como Memo Hierbas Y la verdad estamos muy satisfechos, muy contentos por todo lo que ha sucedido las últimas semanas Y además de que ayer domingo salió el segundo programa de Fuera del Control a nivel nacional por el canal 6 de Multimedios De todas maneras ustedes ya lo pueden encontrar en el Facebook de Fuera del Control El segundo capítulo, conocido por un servidor, con Japan Gemo, un youtuber de Japón Y con Javier Rodríguez y el hijo de Gus Rodríguez Estamos haciendo unas muy buenas colaboraciones, vienen más colaboraciones Pero todo esto no sería posible sin cada uno de ustedes que comparte, que le da un like, que hacen todo eso Pero bueno, hay que seguir porque estamos también con estas personalidades El día de hoy, yo abriendo, Rodolfo, te mando un trago, ¿no? Déjate paso a la botella, es que no nos preparamos bien con el truco No nos preparamos Oigan, lo veo medio mucho a Rodolfo, déjame darle más espacio Ahí está, ya le di más espacio Es que, bueno, hasta que vean, este es un muchacho de la edición Pero, señores, tenemos al señor del guante blanco Una de las personalidades en la industria del videojuego Que no suele tocar a mi ojo sin su guante, sin late, sin condón O sea, Rodolfo no se puede ensuciar Es un hombre sano, es un hombre pulcro Es un hombre que le gusta la salud mental Y él es Rodolfo Fuera de su miseria, ese pobre lobo Viejo y empedernido Pues como tú, viejo y empedernido Oiga, oiga ¿Qué tal? ¿Qué tal cantan las rancheras, Memo? No, yo no soy empedernidos Viejo sí, pero empedernido no O sea, quién sabe, ahí ya dirá la gente Pues sí, hombre, aquí andamos ya Ahora sí ya Mucho jugar juegos nuevos Y que el Xbox ahora sí por fin que llegó Y, no hombre Ahora sí La vez pasada que no dimos noticias Pues hasta parece que fue adrede Y se acumularon un chorro O sea, es que Ahora sí traemos material para dar noticias Si hay chancita al rato Esperemos que sí Y pues aquí andamos Y desde el lejano oriente Llega la megamanía ¡Yahú! 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 ¡Ehh! 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 Me suena a un carro enclochado Eso Dios estimados como están Y muy buenas tardes Días, noches A la hora que estén viendo esto Y otra vez compartiéndose Pequeño espacio Con estas celebridades Estos Seres de otro mundo Unos conocedores A ver, mega Que es el José Ramón Fernández De los videojuegos El Rodo Que es este Hay que checar tu micrófono, mega Porque se escucha muy Sí Se parece que no lo tienes activado Tener el de la webcam o algo así Se oye como que eco Sí, bien cañón ¿No? Y tienes el micrófono caro Ese está carito el que te di Sí Se oye más mal que el Jajajaja ¿Ahora se está escuchando? Se sigue oyendo igual Se sigue oyendo igual O sea, a lo mejor Se activó el de la webcam Y puede estarte Capturando el de la webcam Y el del micrófono no Porque Ese micrófono que tienes Sí Ah, ya, ya A ver Sí, ya, pues estos son errores de Gravacau Como sería en brasileño Errores de Gravacau Eh Obvio que ¿Ahora? A ver, otra vez habla Ahora ya se escucha mejor A ver Dí que eres un Dí que eres un italiano Moreno Este ¿Cómo se dicen? Italiano Pues no sé Di algo Soy un italiano moreno Ándale Ya se escucha bien Ya se escucha bien Dí que eres un hombre Mamado Eh Busca el amor No Jajaja Estoy bien ahorita Bueno Dí que Bueno Imagínate Mega Man Imagínate Si tú Si tú quisieras Venderte Como Pues no sé Ya ves que Está muy de moda Pues Tinder Todas esas aplicaciones ¿No? Incluso en Facebook Tú puedes encontrar Tu pareja Si tú te quisieras Vender Nada más Tú no quieres Ningún compromiso ¿Cómo dirías Cómo sería el anuncio De Mega Man? En un video Mira les voy a dar Yo quisiera un ejemplo Pero no me quiero meter En problemas Porque pues La verdad Para que le mueves Pero pues yo tengo una idea De cómo me podría vender Si yo me estuviera vendiendo Pero como yo ya no me vendo Pues ya Ya tengo un candado de por vida Pero En el caso tuyo ¿Cómo te venderías Mega Man? La verdad es que soy muy malo Vendiéndome La verdad es que a mí Siempre me buscan Yo no busco Bueno Es más Es más Yo lo voy a hacer por ti Mega Man Voy a pretender Que soy un hombre moreno Este Déjame Bajo la luz No, no Es más Eres mi manager Me quieres vender Por Tinder Ándale Mira, mira Me voy a bajar la luz Aquí tú sabes Aplicación Me voy a bajar la luz Ahí estoy Soy Mega Man Entonces ¿Qué tal? Soy Luis Enrique Moreno Todos me conocen Como Mega Man Un hombre Que le gusta El ejercicio Como podrás ver Mis músculos Vean esto La verdad Soy una persona Que se desarrolla Mentalmente Físicamente Sexualmente Sexualmente Y en eso Tienes que estar Haciendo los movimientos ¿No? Como Si tú eres Table ¿No? Sí Me gusta mucho La actividad Sexual Tú Tú Que solamente Estás buscando Una noche Para divertirte Yo Yo soy el indicado Luis Enrique Mega Man Eh Así Así es como venderte Mega Man Para que solamente Sea Eh Vaya Eh Pues algo casual Mega Man Yo sé Nosotros sabemos que Pues ahora A lo mejor por el momento Ya no Pues no quieres Volver a caer en ese Círculo vicioso Porque pues no No ha llegado la indicada Pero yo sé Sabemos que más adelante Va a llegar la indicada Tenemos que ver Esos Mega Mancitos Porque ya no se nos hizo ver Rodolfitos Pero o sea Pues al menos Unos Mega Manchiquitos Sí no Ya los Rodolfitos Están Descartados De hace De hace un chingo de tiempo Pero no importa Oye yo creo que Es más probable Que lleguen unos Memitos A que lleguen unos Mega Mancitos Yo también Sí Estamos evitando Aquí el tema Es más La quiniela Ya está bonita La quiniela Ya está abierta Que primero llegan Unos memitos Que unos Mega Mancitos Sí Completamente Ah que caray No que cosas Bueno Pues mira Este Bueno Como les iba diciendo El día En este programa Todo puede pasar Todo puede pasar La verdad Estamos muy contentos La verdad Todo ha salido En marcha En vapor Vamos a empezar Este programa Vamos a arrancar Con las noticias Porque luego Nos desviamos Con cosas Que nada que ver Y termina Un rumbo A no sé dónde Pero Palmonte Fíjense que Hace dos días Tuve la oportunidad De hacer un maratón Con mi novia Estuvimos jugando Diferentes juegos La verdad Ya no me acordaba Mucho del juego De Parrapa De Rapper Estaba jugando La segunda Muy buen juego Que te exige Una coordinación Que creo que eso Le ayudaría A muchos niños Porque no es Un juego fácil Es un juego Que tienes que Saber con Presionar Los botones Y La verdad ¿Sabes por qué Lo estaba jugando? Porque estaba jugando Esta cosa ¿Cómo se llama? El Kindle Hearts Melody ¿Ok? Of Memory Oigan Yo no Ya no sigo jugando Paty lo estaba jugando La verdad Es un juego No quiero comparar Con Dance Dance Revolution Sino simplemente Con un Un juego Musical Que tienes que aceptar Algo así como Había una mona Que es muy famosa A nivel mundial Que es una caricatura O una animación Y canta la morra Andale Bueno Que tiene una serie De juegos Donde tú tienes que Presionar ciertos botones En cierto momento Lo mismo es con Este Kindle Hearts Digo Aquí es Explota lo más Que puedas Esta franquicia Te tardas Es como 20 años En sacar el 3 El 3 no fue Lo que todos esperamos Pero miren No se preocupen Tenemos la versión Musical De Kindle Hearts Para que todavía Le sigan dando Y es que Pero fíjense Que no está malo La verdad No está mal El juego Si está entretenido Pero si tiene Un grado de dificultad Un poquito alto O sea Empiezas Y para que me puedan Entender la idea Aquí tenemos un control No me déjame Quitarle esto Ok Vas con 3 personajes Los 3 personajes Digamos Los vas Con L1 y R1 Digamos que vas con Donald Con Goofy A ambos lados Cada uno Golpea con un botón Y tú Golpeas con el botón X Y si quieres brincar Con el botón del círculo Y hay momentos En donde se activa Un especial Que vas a ver Cuando vas caminando O bueno Vas corriendo Sale el triángulo Y lo activas Si hay movimientos Cuando vas a brincar Vas como que sobrevolando Y tienes que guiar A tu personaje Entonces El juego te exige Que tienes que hacer En el momento Y a veces Haces como que combos Porque vas caminando Es un caminito Musical Porque van siendo Los enemigos Y cada enemigo Pues cuando lo golpeas Es una nota musical Dentro de la canción Que estás escuchando O incluso el tema musical Hasta donde Vamos ahorita Lo que he visto Que has estado jugando Para ti Ya va casi Terminando El Kingdom Hearts 1 O sea Realmente el juego Te da para Muchas horas Diversión En cuestión musical Si toca temas Como el de Nightmare for Christmas El de This is Halloween This is Halloween Halloween Canten conmigo Muchos aguitados ¿Para qué los tengo aquí? No Tú Estás bien Es que no Yo no me sé Tanto las canciones Más que esos pedacitos Que te dije A ver Vamos a cantar Otra vez Todos en el mismo tiempo Una Dos Tres This is Halloween This is Halloween 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 Eh Eh Rodolfo ¿Qué pasó? Te quedas atrás A ver Otra vez Vamos a empezar En principio Ahorita con el Streaming de video Menos se sincroniza Esto Va a quedar peor Miren Es más Vamos a hacerlo Aquí vamos a poner la canción Como los sincronizados Que somos Eh Miren A ver Lo bueno que no nos íbamos A desviar ¿Vean? No Nada Ahora es un chido Y ahora está cantando Aquí haciendo Hoy Hoy Ok Vamos a tener la música Aquí ¿Sí? Ahí va Déjame poner Ahora sí Ahí va This is Halloween This is Halloween Halloween No Me son bien agüitas Ustedes La verdad No se escucha Se escucha No se oye bien Se había recordado Por el micro Esos son pretextos Baratos Pero bueno Y aparte Ya te dije Que no me las sé O sea Tampoco Bueno No importa Los perdón Eh Bueno Los juegos musicales Y luego ¿qué? Bueno Eh Trae Alicia Alicia en el país De las maravillas Eh Ay Pensé que no lo estaba grabando Pero no Pensé que lo estaba grabando Este Alicia en el país De las maravillas Imagínate Imagínate No lo estaba grabando No, no Perdón Todo está bien Ay No le puse Sí No Bueno Eh Estamos ¿Qué? Lo que no Te se escalo Ah Sí Alicia de Parabit El mundo de De Hércules La Sirenita Todo lo que tú Estás en Kingdom Hearts Lo tiene este título La verdad es para aquellos Que son muy 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 fans De este juego Eh Si quieren O darse la oportunidad De jugarlo Dense La verdad Es que no es para todo Público O para todo jugador Es si Si quieren realmente Pagar una Cierta cantidad No sé en cuánto está El precio Por este juego Que se me hace Algo muy simple Está para todas las Plataformas Bueno Al menos Que está para Playstation 4 Y Nintendo Switch Porque gráficamente No exige nada Todas son las canciones Que las puedes ir disfrutando Y les digo que eso Me recordó mucho El parrapa de Rapper Y ayer me puse A descargarlo El 2 Que es el único Que está en la Playstation Store Y lo descargan En el Playstation 5 Los loadings Son horribles O sea Si tienen sus loadings De Playstation 1 Muy bien la reacción Del control O sea El port Digo Es obvio que está Para Playstation 4 Pero me gustó Recordar viejos tiempos De este juego De parrapa de Rapper Si les gusta Algo más intenso Porque parrapa de Rapper Te pide una exactitud Todavía aún mayor Que lo que estábamos Viendo ayer Con Kingdom Hearts El que ¿Cómo se llama? Melodies of Memory Te exige todavía Un más El parrapa de Rapper 2 No sé ¿Ibas a decir algo tú? El 2 Yo no lo jugué El de parrapa Pero el primero Sí Me gustó mucho Hubo un remaster Para Play 4 Del primero Y ese No sé si es el que Dices que estabas jugando No Estabas jugándolos No Te lo juro Estabas jugándolos Ok Este Y bueno Si me acuerdo Del primero O sea Fue yo creo Cuando no tenía Yo Play Fue de los primeros juegos Que vi en casa de un amigo Y dije Órale Que padre Que la calidad de la música Y el juego musical Que te pide ritmo Y no nada más eso Porque Para Digamos Pansar Este El nivel Si necesitas seguir Lo que te dice ahí Pero la forma De sacar una calificación Mejor O estar un poquito Más sobrado Es improvisarle Con ritmo Que no te dice ahí Dónde es donde Tienes que poner Tú los beats Pero tienes que Ya que te Te grabas más o menos La música Y la entiendes Hay unas partes Donde no hay notas Marcadas Pero ahí tú puedes Hacer como que El freestyle Y está Está padre el juego Está muy interesante Porque sí O sea Te enseña Como que Noción así musical Y aparte rítmica Y la coordinación Pero la parte también De improvisación Está interesante Sí Están chistes Estos juegos De De música Pero si necesitas Ahora sí Que una explicación Porque Yo vi videos De este juego Que estás diciendo Tú de Kingdom Hearts Y no se le entiende Cómo se supone Que lo tienes que jugar Y me acordé También ahorita Que he visto videos Del juego este De Fuser Que está igual O sea No sabes ni Qué está pasando Se trata de mezclar Vario Como si fueras un DJ Hasta 4 o 6 tracks Pero lo ves Y no entiendes Cómo se juega el juego Pero pues Está Está padre La partida ahí musical Sobre todo ahorita que no No pueden salir a conciertos Ni en nada Pues Y es que La música en casa Y al fin de cuentas Es una combinación de botones En el caso Lo jugué La versión de Playstation Voy a jugarle la versión Después de Nintendo Switch Pero si es mucha coordinación Entre Porque llevas 3 compañeros Tienes que Tú preocuparte Por los combos que vas a hacer El momento que vas a golpear Y los Cuando tus compañeros Toquen golpear A tus compañeros Entonces Hay veces que están Coordinando los golpes Y hay veces que no Que es Paz Paz Taz O sea Derecha Izquierda En medio En medio En medio Derecha Derecha Izquierda Y entonces tienes que Estar haciendo Y de repente brincar Golpear O esquivar Porque hay momentos En los que brincas Para llevar Tomar como que Una hilera De notas musicales Que es parte de tu combo O incluso Nada más O nada más Brincar Para evitar Que te golpeen Cuando disparan algo Tus enemigos Entonces Si se me hace un juego Bastante rico Es un juego Que te prende O sea Una vez que le agarras El ritmo Ya no lo vas a querer soltar Eso pasó con Y empezó a obsesionarse Cada vez con más Pero pues ya estaba Algo tomada Y ahí fue con El problema No No te creas No 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 Es que Es que está Es que está aquí Entonces Si se nota Si Ve el temor Ya Empecé a sudar Es que Es que Como pensé Que ya se había dormido Entonces dije A ver Vamos a ver Si está despierta Y en eso dije Empezaron a sonar Las orejas De tanto que Estás hablando De ella No Si 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 Nunca había tenido Tanto miedo Como en este momento En el momento que vi Que levantó la mirada Esa mirada Aguileña Que levanta la ceja Y yo es El 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 alcono Que va Que va a atacar Que Que se Balanza Pero Ya mira Creo que ya se volvió a dormir Yo creo que fue Fue la fiesta de ayer Entonces estaba algo cansada No es que Ayer hicimos un maratón Ayer Antier hicimos un maratón De dos horas Y Y ya Pero no La verdad es que Estuvo como tres horas jugando Y llega un momento que estás cansado Y si es de madrugada más Pierdes la Digamos la concentración Porque tienes que coordinar Los botones Y cada vez Como vas avanzando Se vuelve más complejo Este juego Pero ahora vale la pena La neta si Denle una Una revisada Si no Bajan de Parrapa De Rapper 2 Están muy chidos los raps Y están muy divertidos Y pues saludos a Paty Que todo Este Y el próximo Perdón por el chiste Sí Perdón por el chiste Mira Ahorita que termine Grabar esto Mira Yo De todas maneras Te voy a dar Este Xbox Este es tuyo Este es tuyo Ya no se lo voy a prestar Mega Man De todas maneras Mira Mega Man Se ha peleado con Xbox Este es tuyo En este momento Yo te lo voy a llevar En una cajita Con control Todo Te voy a llevar Una tele también Ya me Me puse de acuerdo Con tu mamá Ella va a reparar la tele Y vas a tener un Xbox Y un Play 4 ¿Estamos bien? Perfecto Continuemos Si no me salen caros los chistes No la neta que sí Sí Me salen caros Pero bueno Yo me lo busqué Yo me lo busqué Oigan Si esos días Neta Neta Les digo Nunca había sentido tanto Nunca había sentido tanto miedo Pero bueno Ese no es el punto Vamos a continuar Pues vamos a empezar Ya con las noticias Estas son las noticias Con Roderwolf Es cuando el humo Se estaba pareando Que intenso entonces Pero bueno Vamos a darle a lo de las noticias Bueno antes una corrección Vamos a cosas serias Quiso decir Roderwolf Hace como 2-3 programas Que habíamos comentado por ahí Algo que yo había escuchado Que no se podían canjear los juegos De Playstation 5 De Playstation Plus Desde la aplicación De Playstation Pero si se puede Hoy de hecho Lo comprobé Y entonces Para los que tengan Playstation Plus Ahorita pueden canjear El juego este De Boxnacks Por si todavía no tienen Playstation 5 Lo pueden hacer Desde la aplicación Y pues para que tengan ahí El primer juego De su colección De Playstation 5 Nada más quería Corregir ese detalle Y bueno Esta noticia Creo que es importante Pero No se nos pasó Comentarlo Que se anunció Por fin Se anunció La Mass Effect Legendary Edition Que son las versiones Remasterizadas De la trilogía original Incluye todo el contenido Single player El descarga El contenido adicional Es para las consolas Es para las consolas Actuales O sea Playstation 4 Bueno Ya ahorita Ya más Son las anteriores Play 4 Y Xbox One Y también las Actuales Que son La Series X Y el Playstation 5 Estaba Creo que Para primavera Del próximo año Entonces Si no han tenido Oportunidad De jugar Esta saga Pues es muy buena Estos juegos De Mass Effect Y no sé Si ustedes Los han jugado Si les gustan Estos juegos O que piensan Yo estaba a punto De jugarlos Hasta que me enteré Del final Que no se altera Para nada Hagas lo que hagas Y dije Entonces Para que lo juego Eso fue lo que Me quemó Así Dije No A mi me gustaron Están chidos No No Hagas caso Eso Mega No sé Por qué Caíste En esas Corrientes Haters La verdad O sea El juego Fuera De eso Imagínate Imagínate La serie El número De permutaciones Que habría Que considerar En una saga Que tiene A lo mejor Dentro de un juego Ponle que 5 10 15 Decisiones De cosas Que puedes hacer En 3 juegos Imagínate El número De finales Que tuvieras Que haber hecho O sea Hubiera sido Un trabajo Exagerado Ahí De finales Y cosas Y de todas maneras Se está tratando De contar Una historia Entonces Ese Ese Como que Las decisiones Que tú tomas Es como que Para darle Tu sabor Personal A tu A tu aventura No es Para que Cambies así Radicalmente El El rumbo Del juego Si lo recomiendo Mucho Que no lo haya Jugado Son muy buenos Estos juegos Pues mírate Entre varios De los títulos Que no jugué O no pude jugar O no me llamaron La atención Pues ya viene Este Remasterización ¿Cuántos juegos Son? Dos Tres 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 juegos Tres juegos Y pues ya viene Remasterizado Pues otro más A la colección ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo Con ustedes Es pura gastadera Yo lo sé Entonces Va para la lista De ese juego Que De lo que se me habían comentado Es que el sistema De combate Estaba muy Muy chido Por lo mismo De que como ya Me dio Me spoilé El final Ya que no me metí De lleno A conocer Toda la historia Entonces a lo mejor Ahí tengo un punto Este A favor Como por Ok Ya sabes más o menos Cómo terminar Bueno Juégalo Para que veas Todo el desarrollo De los personajes De la historia Que creo que Era una de las quejas Que hubo En el ¿Cuál era el último? Andrómeda Que los personajes No eran tan ¿Cómo se le dice? Tan simpáticos Así como que Te apegaras a ellos Y bueno Para mí Este juego De Andrómeda Recibió críticas De más Porque Digamos que Hubo mucha Expectativa De la trilogía Original O sea Y si la verdad Es que No es el mismo Peso De que Estás Durante Tres juegos Completos Con el mismo Set Ahí de personajes De repente Agregaban uno En una de las Nuevas entregas Pero en general Muchos desde el primero Hasta tu personaje Principal Que tú lo podías Personalizar Lo podías Ir acarreando En las tres partes Del juego Entonces ya era Un apego muy grande Por esa historia Por esos personajes Por ese universo Y las relaciones Y todo Entonces De repente te dicen Sabes que Este nuevo juego Ya no tiene Tanto que ver O sea es el mismo Universo Pero ya no se van A seguir Las aventuras De ninguno De esos personajes Y entonces Ese fue el detalle Aparte Hubo todo Pues la crítica O esta polémica Que dices tú Con lo del final Entonces me parece Que había demasiada Expectativa Con este Mass Effect Andromeda El juego Andromeda Yo lo disfruté mucho Me gustó Bastante Pero si reconozco Que a lo mejor Le falta Un poquito En cuanto al Pulido De la historia De los personajes Pero también Hay que verlo así Como te comentaba De que oye Es que Estás dejando Toda una saga Que tuvo mucha relevancia Para toda la La generación Esta de Xbox 360 Porque recordemos Que el primero Era Exclusivo En un tiempo Para el Xbox Y bueno El 2 y el 3 Y fue mucha La expectativa De este De esta saga Y además Pues el detalle Que los Fundadores Que eran los Que también Llevaban Una gran parte De la historia Del juego Se salieron Del estudio Y entonces Ya el estudio Que hizo este juego Era otro No era el El mismo Entonces hubo Muchas cosas Que la gente Como que Estaban imposibles Digamos Cumplir con las Expectativas Que traía A cuestas Toda la Trilogía original Del Mass Effect Pero no es un juego Que tú digas Malo Si voy a confesar Que en el inicio De su lanzamiento Este juego Salió con varios Problemas técnicos Desafortunadamente Pues como dicen Las primeras impresiones No se olvidan Y mucha gente De ahí se agarró Para el hate De que las Expresiones De las caras Técnicamente Tenía muchos Glitches Se crasheaba El juego Y bueno Esto también Yo creo que Tiene un componente Grande Porque creo que El juego salió Como en febrero O en marzo Ya sabemos Ya sabemos que Es en marzo La fecha Mágica Y para los Publishers Porque es cuando Cierran su año Fiscal Y quieren Haber lanzado Un juego Para las Ventas Y todo Anunciar Ahí con Inversionistas Que las cosas Andan bien O los ingresos Y fue como Que se adelantaron O lo Adelantaron Un poquito De más El juego Y es lamentable Porque Yo creo que En serio La mayor Cantidad de problemas Con este juego En cuanto a Cosa técnica O bugs Se arregló Yo creo que En un mes Después de su lanzamiento Entonces si hubieran Esperado un ratito Y que diferencia Sería Haberse esperado Un ratito Para tener una Mejor impresión Primera impresión Y pues bueno Esto es la Historia con esta Franquicia de Mass Effect Pero Pues bueno Voy a tener Gran oportunidad Los que no la han Disfrutado Cuando salió Esta Versión O Revivir Todas esas Pues toda la aventura Original Que estaba Muy chido Oigan Esta semana Salió a la venta El Hyrule Warriors La edad de la calamidad El Hyrule Warriors La edad de la calamidad ¿Ya lo jugaron ustedes? Yo lo jugué El demo Y me gustó Muchísimo El demo Bueno Yo jugué El primero Y Es un juego Botonazos Al fin de cuentas Es un juego Botonazos Esa es una Segunda parte También Empieza Empieza bien Yo creo que Este juego Yo quiero terminar Por la historia Más que todo Por la historia Pero en sí La jugabilidad No te da Más Más De lo que es O sea Es O sea Típica Este tipo De juegos De Musou Que se llama El primero Como que Más era Por el fanservice De Ver Todos los personajes Distintos De Zelda Y con Cuál vas a jugar Ahora Qué movimientos Tiene Y el remake Digo perdón El remix De la música Tal Y escucharlo O sea Era muy Muy bueno Por eso Pero sí Era flojo Respecto a la O sea La historia Ni nadie se acuerda Porque era La típica De un portal Y que Varios seres De todas Dimensiones Se mezclen Y no O sea De X La historia Pero este Age of Calamity O la edad De la calamidad Si Pretende Contar Lo que en Breath of the Wild Se contaba Como un suceso Muy importante Que pasó En este Juego Pero fue hace 100 años ¿Verdad? Son 100 100 años Entonces Toda esa historia De cómo cayó Hyrule Y de los Campeones Y cómo empezaron A Cómo llegaron A ser Los que Comandaban A los Campeones O a estas Bestias divinas Toda esa historia Se cuenta ahí Entonces Por ese lado Está interesante Pero sí O sea No es de que Tampoco La gran jugabilidad Es Muy padre De que Veías a lo mejor En el Breath of the Wild El poder que tenía Daruk ¿Cómo se llama? Bueno Que te protegía ¿No? Y bueno Pero era todo lo que veías de él Bueno Aquí Como lo hemos visto en trailers Pues puedes jugar Con ellos También con Urbosa Y los demás campeones Entonces por ese lado Está chido Sí Yo lo sentí Como que Al principio Era golpe golpe Y así es el resto del juego Si tiene de repente Que tienes que hacer ciertas cosas Para seguir avanzando Proteger a la princesa Y gráfica Visualmente se ve muy bien El juego La música Siento que se vuelve Un poquito repetitiva Al comienzo Entonces Si no eres fan De ese estilo Que ya ha estado presente En juegos como The One Piece También hay uno de One Piece Incluso hay uno de Dragon Quest Que el de Dragon Quest Se me hace más animado No sé Creo que el Dragon Quest Es más nostálgico Por la cuestión De que salen algunos personajes De entregas pasadas Me gustó más Y este No sé O sea Yo no le recomendaría Que lo compres ahorita En este momento A menos Bueno Esa es mi opinión Si te interesa la historia Y eres muy fan de Zelda Adelante Lo vas a disfrutar Si eres fan totalmente De Zelda Pero si no Pues lo puedes comprar Más adelante O sea No te pierdes De La gran historia Sino simplemente Pues acontecimientos Que pasaron antes De Breath of the Wild En lo que viene La segunda parte De Breath of the Wild Ahora bien También comentaron Que quisieran Hacer más spin-offs De esta franquicia Como De este estilo de juego Que digo Bueno Pues está bien Digo Pues es como que Explotar más Como lo que estamos Hablando ahorita De Kingdom Hearts Que Sacan el juego De Melody Y cuantas versiones No hubo Kingdom Hearts Era una franquicia Muy buena Y perdón que hice Muy radio Cambio El cambio radical De tema Era una muy buena Franquicia Que empezó Con un concepto Que era mezclar El mundo De Square Enix Bueno En aquel entonces Había de Square Soft Conocer el primero Y el mundo O sea De Final Fantasy Con el mundo De Disney Con una historia En común Y luego en el 2 Siguió con esa misma Línea Y después empezaron A salir Toda la bola de spin-offs Para 3DS Para PSP Y empezaron A como que A divagar Y a A ser más compleja La historia Porque realmente Si no pones atención O no investigas No sabes de que Ay y este Porque Roxas Porque Roxas Hizo esto Y es que El equipo Y es que Los encapuchados Y es que Todo el rollo Cuando sale El lanzamiento Del 3 Ya que Sobre explotaron La franquicia Y la dejaron Descansar En lo que esperábamos La salida Hacen otro cambio Radical Que quitan Los personajes De Final Fantasy Para concentrarse En la historia Principal de Kingdom Hearts Y en los personajes De Disney Que fue algo Que a mi no No me gustó Digo pues yo esperaba Otra vez Dando cuenta Ver personajes De Final Fantasy Que te los encontrabas No tanto como que Apoyo Sino el hecho De encontrártelos En el mundo De Disney Estaba muy muy chido Porque es como Ese crossover Que jamás Te hubieras imaginado Que Cloud O personaje De Final Fantasy 8 Estuvieran presentes En el mundo Disney Y eso Le da un toque Muy especial A esta franquicia Que creo que La declaración Fue que Ah no Es que queremos Que se concentren Más en la historia De ¿Cómo se llama Este personaje Sora Y sus amigos Que te concentres Que los de Final Fantasy O tanto los de Disney Pero bueno Es una franquicia Que explotaron mucho Y creo que Es el lado por allá Que no me gustaría Que hicieran eso O sea Zelda estaba muy bien Con sus entregas Cada que sale En una consola O incluso Sacan una segunda entrega En una misma consola Que va a pasar Con Breath of the Wild Creo que en Wii Solamente Bueno Salió el de En Zelda A Twilight Princess Salió en Gamecube Y salió en Wii Si no me equivoco Sí En Gamecube Y salió en Wii Entonces Ahí Estuvo chido Y digo pues bueno Tuvo Gamecube Su último juego Que por ser En Gamecube Fue el Ale Las chicas Superpodores ¿Cómo se llaman? El de Zelda El Wind Waker El Wind Waker Que es increíble Que es un juego Que yo tenía Un concepto erróneo Que decir Es que no me gusta No El diseño No me gusta No me gusta Pero una vez Que lo juegas El Wind Waker Se convirtió En uno de mis favoritos O sea El arte Te adaptas Al arte Del personaje Al arte Del juego En la música Está increíble El desarrollo De la historia Si era un poquito Tedioso Navegar Cosa que corrigieron En la versión De HD Que salió Para Wii U Y está increíble Ese juego Twilight Princess Le dio una madurez Al Link Y luego Después de Twilight Princess Regresan A ese estilo De arte No tan Shell shading O tan caricatura Sino un arte Como que intermedio Con el de ¿Cómo se llama? El de Wii Skyward Sword Andale Ese Regresan Vuelven a ese ¿No? A ese concepto A ese esquema De animación Luego tuvimos Breath of the Wild Para Nintendo Switch Que le da otro grado De madurez Un mundo abierto Que si tiene No Llega a ser El Zelda Perfecto Pero es un buen Zelda No sé si Megaman Lo jugó No De hecho está en mi lista De juegos por comprobar Para Navidad Megaman Si quieres yo te lo presto Para evitarte la compra La verdad yo ya lo terminé Este No creo volver a tocar Al 100% No creo volver a No, no al 100% Estás loco No creo volver a tocar En un buen tiempo Si quieres yo te lo presto Evitarte ese A menos que tú lo quieras Como que coleccionar Pero yo con mucho gusto Te lo presto Para que lo puedas jugar Disfrútalo esta Navidad Eh Me late Sí Para evitar Y el agua Sí Entonces te lo presto Eh Y puedas disfrutarlo Porque es un buen Zelda Breath of the Wild Definitivamente Tanto como su narrativa Eh En su música Eh En la idea El mundo abierto Sin embargo Al menos En mi opinión personal Que Siempre Criticar los juegos En este caso Siento Un vacío En la Navegación del mapa O Como decirlo En En el caminar En trasladarse De un lado a otro Siento ese vacío Que me hubiera gustado Que hubieran puesto Pueblos más pequeños Yo creo que pudieron haber Eh Haber hecho más rico Este juego En En historias Pequeñas De pueblos Conocer más A los aldeanos Que simplemente Hacerlo como ha sido Siempre la La trayectoria de los celdas Que es Ok Es Cacarico Cacarico te vas a este templo 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 Y luego vas a Al Al otro pueblito Y templo 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 Creo que si tienes Un mundo abierto Como el The Breath of the Wild Hubiera estado mejor Eh Haber agregado Más pueblos Más aldeanos Más A lo mejor Historias secundarias En las que puedes ayudarles O involucrarte Y no enteramente Irte a pueblo Templo 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 Como ha sido siempre Y es un concepto Que O una idea Que le ha funcionado A Nintendo A través de todos los años De esta franquicia Y esta bien Pero a lo mejor Darles de pequeño giro Es como Miren Mmm De ahí voy otra vez Un poquito al extremo En el caso De Final Fantasy Final Fantasy 7 Remix Ustedes lo jugaron Creo que Rodolfo lo jugó Tu lo jugaste Verdad Mega Yo lo jugué Pero el demo nada más Pero jugaste el original Ah el original si Ok El original sabemos que es Un mapa Que es Eh Te lo limitan Cuando cambias ya de disco Ya no puedes regresar A estos lugares Pero es un juego Donde pues De principio a fin Visitas pueblos Vas conociendo personajes Que pasa con el concepto Del Del 7 Del remake Que visualmente Es hermoso el juego Eh Musicalmente Es hermoso el juego Pero no una evolución En la cuestión De la jugabilidad Y me voy a esto Porque Si ustedes ven Que la Pauta O digamos El camino De la franquicia Final Fantasy Es un juego ya de acción Con elementos De RPG Que para los que no sepan Que es un RPG Pues es un juego De acción No Digo de Digo digamos De por turnos Donde tú pones a atacar Haces una pequeña estrategia Y es por turnos Eh O incluso puedes Como que modificar Eso que no sea exactamente Por turnos Y que sea Trancasos y trancasos Pero A base de comandos En el caso de Final Fantasy 7 Le hicieron ese cambio Radical Que es A base de madrazos Que ya lo vimos En el pasado Final Fantasy En el 14 ¿Verdad? Si el 14 Si verás No El 15 El 15 Que vimos ese concepto Entonces Que pero Que es lo que tiene El error Por ejemplo Del Final Fantasy 7 Remake Es La jugabilidad Tan limitada Que le pusieron Y voy a esto Que tiene mejor jugabilidad Un Dragon Quest 11 Que a pesar que sigue Manteniendo Las batallas Por turnos Tienes más movilidad Y Ahí supieron adaptar Muy bien el juego O sea Hacerlo a una época Un poquito más moderna Me refiero A nuestros tiempos Donde tú tienes La libertad De que puedas andar Caballo Puedes correr Puedes escalar Puedes caminar Puedes subir una escalera O sea Interactúas más Con el 7 Remake Fue limitado A que solamente Puedes bajar por aquí Y puedes subir por aquí No puedes escalar No puedes Como que saltarte Eso No Tienes unas limitaciones Entonces Son de esas franquicias Que no No las supieron adaptar bien Y eso aparte De que es un juego Incompleto Que es algo Que me sigue a mi molestando Y me van a decir No pero ya ha habido Juegos más incompletos Si Pero El final 7 Te vendes un juego De 60 dólares Donde solamente Va a estar en un lugar No pero dura como 30 horas Si Dura 30 horas De que De historias nuevas Que le agregas De toda la modificación De la historia original Y que al final Dices Ah cañón Espérame Y luego Quien sabe Hasta cuando Sabe la segunda parte O la tercera parte Creo Que hubo un desperdicio Mucho de tiempo Del desarrollo De ese juego Para lo que nos Entregaron al final Noto un silencio Muy cañón No me digas Que No me digas Que a ti te fascinó Rolfo No de hecho No jugué el remake Por eso Porque O sea Probé el demo Y dije O sea Visualmente La verdad Se ve impresionante La música Incluso algunas Composiciones Se oyen muy bien Pero hay otras Que siento como que Híjole Le falta un poquito Como más intensidad Más punch Decía yo Pero Si O sea El hecho de que Sea un juego Como que Te voy a agarrar La historia Y te voy a Voltear Las expectativas Aparte Te la voy a dejar Trunca De lo que ya conoces Quien sabe Para cuando Si es que Se va a hacer La continuación Y si es que Hasta donde llegue Entonces digo O sea No tiene sentido O sea Para mi Que no soy tan fan Del Final Fantasy 7 Y ahorita Como que Meterme a eso Yo Me voy a esperar Porque estoy casi seguro Que cuando salgan Todos va a salir De que Así como en el caso De Kingdom Hearts Aquí está la colección Completa De toda la historia Y pues a ver si ya Teniendo todo La historia completa La puedes disfrutar Un poco mejor Porque O si es que Que se termina También porque Si están muy raras Las decisiones Que tomaron Con este juego Y si se siente raro De que te voy a Hacer una aventura Casi del tamaño De la original En cuanto a duración Pero en realidad No te estoy contando Más de la historia Nada más le estoy agregando Búsquedas ahí De Una quest De sabes que Ve a traerme No sé qué gatos O ve a traerme No sé qué cosas Y dices ¿Para qué? O sea Lo que quieres A lo mejor Es ampliar eso No nada más Llenarla de Contenido Que no tiene Mucha sustancia Y aparte Me la dejas A una tercera parte De lo que era La historia Originalmente O menos Pues no sé No sé qué están haciendo La verdad Pero bueno Si yo creo que Yo voy a tener Yo creo hijos Cuando salga ya El juego completo O sea Como vamos Es un buen juego No es la mejor historia De los Final Fantasy Pero Creo que Fue mucho La inversión de tiempo Para el producto Que se ha presentado Creo que hay productos Que no se acaben Más rápido tiempo Imagínense Yo sé que es difícil Empezar de cero En este caso Como Final Fantasy A ver cómo nos va Ya cuando salgas Ya al mapa Completo Cómo va a estar La segunda parte Hasta dónde va a llegar Pero cambiar El giro de la historia Es como que Ah No sé Vaya Muy ahí Muy extremo Que es como Como si en 20 años Sacan The Last of Us 2 Pero la versión Sí Mejorada Donde cambia la historia Y no es No es la historia original De que Ah no Aquí no muere este personaje No pasa esto No pasa esto Esto es el otro Y dice A ver pero Pues The Last of Us Parte 2 Es The Last of Us Parte 2 Así como Final Fantasy 7 Es Final Fantasy 7 Si lo sacas Remasterizado Va Está bien Te la compro El día Genial Es como el Dragon Quest 1 Que te lo sacaron No remasterizado Pero que se ve mejor Pero te sigo respetando Todo lo que es La esencia del juego Por ejemplo En el caso Más actual Spider-Man Remaster Que es la misma versión Que salió hace unos años Para Playstation 4 Que sorprendió al mundo Por sus gráficos Por su jugabilidad Que lo compararon Con un Batman Arkham Que Batman La gente de Rocksteady Vino No a imponer un estilo de juego Porque ya se tenía Pero cómo llevar Ese estilo de juego Por una Por la historia De un personaje De un cómic Que en este caso Es Batman Y que la fórmula Funcionó muy bien Con Batman Arkham Asylum Increíble Y después Batman Arkham City Y luego Batman Arkham Knight Que ya al tercero Ya se había cansado Un poquito la franquicia Pero las dos primeras entregas Fueron geniales Por cómo se juega Cómo te manejas Cómo te mueves Entonces en el caso De Final Fantasy 7 Creo que Podriste haber tomado El juego original Remasterizarlo Va, está bien Vamos a remasterizarlo Hacerlo mejor Pero respetando la historia A lo mejor Le puedes agregar Un poquito más de cosas Haciéndolo un poquito Más extenso A lo mejor Como decimos Historias secundarias Pero si tú quieres Cambiarme totalmente El rumbo de la historia A tal grado Que sucesos Que son importantes Y claves De la historia Del juego original Las quieres cambiar Ahí hay un grado problema En la gente Que seguía esta franquicia En respetar Y sobre todo Estamos hablando De respeto De una De un De un script O de una historia Del productor original Que era Sakaguchi Que nos brindó Brindó Algo increíble Que bueno El mejor es el 6 Pero Que nos brindó Una historia Con el 7 Y tú vienes A cambiarme La rotuna Mentes De esta manera O sea A yo Como fanático En un RPG Como fanático De Dragon Quest De Final Fantasy Lo que quieras Me quieres vender Esa idea Me siento como Cuando Disney Me quiso vender La idea De que Ah Si Star Wars Te voy a dar Tus momentos nostálgicos Pero este es Este es Nuestro parte de aguas Porque nosotros Vamos a cambiar El rumbo De la historia De Star Wars Y que pasó Con la fórmula Que pasó Con el Si Episodio 7 Se fue En segundo O está en primer lugar De unas películas Más taquilleras Bueno ya no está En primer lugar Pero una película Bastante taquillera Le fue muy bien El siguiente episodio Pues fue nefasto Porque no les gustó Todo eso Imponerte personajes Que decías ¿Cómo me vas a imponer Ese personaje? O sea Star Wars es una franquicia Que si Es de los 70's Y ha sigo Ha sigo avanzando En la trayectoria De la historia En el mundo Porque eso es mundial Y la gente Sale nuevos fanáticos Que les gustan los libros Que les gustan los cómics Las Guerras clónicas Y las películas Y tú quieres cambiar eso Porque tu idea es Adaptarlo para las nuevas generaciones Pues ¿Qué pasó? El hate De ese penúltimo Y el hate todavía Del tercero Por tratar de componer Y dices Bueno déjame darle otra vez Por la parte nostálgica Meto al emperador Meto al anukarishan Y voy a hacer todo esto Y tratar de corregirlo Del pasado Pero no Te salió el tiro Por la culata Y tocas elementos esenciales Que dices ¿What? Si no has visto El último episodio de Star Wars Lo siento Pero ya habéis visto Lo he visto Que es cuando El hijo de Han Solo Cuando tú estás en conflicto Con la fuerza Pues tu cuerpo No desaparece O sea por más que digas No Ya me remí Ya estoy bien Estuviste en conflicto Con la fuerza Que fue lo que pasó Con Anakin Skywalker En el episodio 6 El revés del Jedi Cuando se muere Si No desaparece su cuerpo ¿Por qué? Porque está en conflicto Con la fuerza Pero al final se arrepintió Y es que hijo Que no sé qué Ok Bueno Eso Es parte de la religión De Star Wars Ok A lo mejor que le adaptaste Que tienen nuevos poderes Que están descubriendo Que es como el de Sanar con la mano Como Rey Que Ah ya puedo sanar Oh ya sanas Y luego también el otro Ah también puedo sanar Bueno Todavía te la Puedo comprar Pero ¿Qué fue lo que hizo John Favreau? El lector del libro De la selva O si lo recuerdan Es el lector de Iron Man Y que sale también Dentro de la película Y si te quieres ir lejos Rodolfo se va a acordar Que John Favreau Salió en la serie de Friends Que era el novio de Mónica Que era el rico Que le gustaba la lucha Y todo ese rollo Que era un conveniente Y vino a darnos Una lección de vida Sí Lección de vida Con The Mandalorian Dijo No Vamos a respetar Todo el concepto Que hizo George Lucas Que sí A mí siempre dije Que es Increíble Todo lo que creó El universo Pero pésimo escritor Como lo hizo con Episodio 1 2 y 3 Horrible Y luego remató Con la última Indiana Jones Que le quiso meter Los de aliens Ahuevado El vato Y lo dijo Steven Spielberg Es que George Lucas Ahuevo Quería meter Los aliens ¿Y qué pasó? Pues no fue un fracaso La última Indiana Jones Pero a la gente No le gustó Pero John Favreau Nos da una fórmula Con The Mandalorian Dicen Esto Esto es The Mandalorian Esto Es lo que Veo el sido Star Wars Y es Una serie increíble Que va por Segunda temporada Que si Nos rayan la nostalgia Porque ven los Stormtroopers Porque ven los Bounty Hunters Porque ven las X-Win Porque toca temas Esenciales de la nostalgia Pero mantiene esa rama Sin tener que Si estoy llegando A un público Nuevo Nuevas creaciones Pero no me estoy saliendo Extremadamente Por ahuevarme De la idea De que no Pues presentar nuevos personajes Porque acá Si sé que deben En algún momento Entrar nuevos personajes Pero si tienes actores Que todavía están Como un Eh Mark Hamill O Harrison Ford Bueno Pues los puedes aprovechar De una mejor manera Sin hacerlos Pasar el ridículo Como Luke Skywalker Sacándole leche A ese monstruo No Mandalorian para mi Es el mejor ejemplo De lo que se ha hecho Que se ha hecho Muy bien Desde que se tomó Desde que compró La franquicia Star Wars Ah Y Rogue Squadron No Eh Rogue La de Ah Rogue One Rogue One Increíble película Que si Está el cliché De que Ah Diego Luna Y es como que Ah Y a muchos no le gustó Mucho la actuación De la muchacha Pero todo lo demás Está increíble la película Que te explica Algo muy bien Lo que pasó Antes del episodio 4 Cuando a mi me dicen Como veo la orden De las películas Ve primero Rogue One Y luego después de ahí Te vas con los demás Con 4, 5, 6 Porque se explica muy bien Cierra muy bien Abre muy bien El El Digamos a mitad de la película Toma un buen ritmo Y cierra increíblemente bien La película Cosa que no pasó Que Hans Solo La película No Estuvo muy forzado Entonces Eh Y todo eso Pasa cuando Ya desvías Mucho las cosas Y vuelvo Nos regresamos Hacia Hasta Zelda Si Que es cuando Eh Desvías un poquito De que A ver Por donde vamos O sea Esta es la idea Y Mega se compró Ese libro Que están geniales Son 3 libros Acuérdate Mega Es el azul Son 4 Ya hay un cuarto Si tomas en cuenta El de Breath of the Wild Ah bueno El de New Champions O Creator Champions No me acuerdo exactamente Ya los tengo Ya tengo los 3 colores El verde El rojo Y el azul Y este fue por Y esto porque Me avisó Amazon De que Correo Express De que Vente Express Y me meto De que Ay Sigue 800 Y ya me meto Así a buscar Así Suciamente Me embarré En Amazon Y si encontré De que Cómpralo ahora 499 pesos Porque este libro Estaba en 900 Es tan caro Si tan caro No bajaba Estos libros Llegaron a costar 450 pesos A principios de año Nada más llegó La pandemia Y estos libros Se dispararon Por el tema De logística Y luego también Por la demanda Y luego Con cualquier otra Cantidad de cosas Que habían pasado Pues los tenía En el wishlist En espera Y pero ve O sea Todo esto Lo que tiene Si no Esos libros Están increíbles Tienes el The Dragon Quest También tienes Ya el The Dragon Quest No Y ya tengo El The Dragon Quest Ya tengo el De También Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Tengo El volumen 1 Que contiene El 1 Y 2 Y 3 Ok Me faltan Los otros Dos libros Me falta El libro De arte De Akira Toriyama También Me falta El libro De arte De los Metal Gear Y luego El adicional Que es el De Metal Gear 5 Si Y aquí lo estoy viendo El libro Este que me habías Dicho Del que hizo Un libro Muy padre De Dragon Quest Pero que no es Oficial Ese también Lo tengo En la lista Ah Un libro Azul Si por aquí Lo estoy viendo A ver Hay un libro Que les voy a recomendar Banda Se llama Mil y un juegos Que jugar Antes de morir Búsquenlo Es un libro Bastante grueso Se llama Mil y un juegos Que jugar Antes de morir La verdad Esta increíble Este juego Lo hay en español Igual también En inglés Pero viene Desde jugar Defender Por ejemplo Juegos De Bomberman El Star Trek De 25 aniversario Lemmings Micro Machines 2 Final Fantasy 6 Te viene el lanzamiento Original Plataforma Varias El género Te dan una pequeña Descripción Por ejemplo Killer Instinct Viene aquí presente Super Mario RPG O sea Trae una imagen Nada más Aquí lo estoy mostrando A la banda Que ve el podcast En video Y Donkey Kong 3 1080 Snowboarding Samba de amigo Final Fantasy 9 Capocon contra SNK Lion on Fight 2000 Big Min Golden Sun Min Que Mario contra Donkey Kong Luminis The Legend of Zelda For Swords O sea Si está Más o menos Actualizado Final Fantasy 12 El Okami El Twilight Prince También viene aquí Elder Scrolls 4 Oblivion The Witcher Viene Gears of War 2 Far Cry 2 No hay No Fear 2 Need for Speed The Beatles Rock Band Uncharted 2 NBA 2 10 Tiger Woods 10 O sea Si Digo Obvio que este libro Se leo hace tiempo Pero pues creo que Llega hasta el 2010 Más o menos Llega hasta el 2010 Y abarca Desde 1980 No De hecho Más atrás Le voy a decir De que juego abarca Desde 1971 Hasta el 2010 Búsquenlo este libro Se llama Million Juegos que jugar Antes que De morir Antes de morir Búsquenlo Si está un poquito caro Les digo Está en español Está en inglés Pero vale bastante la pena No sé Ya no necesito más tiempo Si quieren dar las noticias Me expandí bien Me expandí Yo sé Puedo continuar Date Date Ya voy a apagar el micrófono Ya me voy a cagar el hocico No 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 Es que yo Cuando voy con temas Y luego me la agregas Y la agregas Y me doy Cuando la gente me pregunta Cosas de Final Fantasy Dragon Quest Me expando En este caso No me preguntaron Pero Pero hice Cierto pregunto Pero Hice buenas conexiones O sea La idea principal Es de como A veces Que sucede Cuando explotas Demasiado una franquicia O como O O quieres modificar De una manera Que no es la correcta Digo Obvio Que todo proyecto O sea Si tú no arriesgas No ganas ¿Verdad? Estamos Entendemos esa idea Pero muchas veces Dicen que Si así te está funcionando No le muevas O sea Si así estás vendiendo No le muevas Eh Y eso ha pasado Digo Zelda ha sido Siempre una franquicia Que se ha cuidado bastante Pero ya cuando empiezan Es como que Sobre explotarla Es como cuando Mario Empezó Mario fútbol Mario golf Mario tenis Mario party Mario is missing Mario Si lo encontraron Mario O sea Sobre explotas demasiado La franquicia Y es con lo que Se abarca mucho Es como el caso De los tortugas ninja La serie que está En la de Toys that made us En la franquicia Hablan sobre la franquicia Tortugas ninja Como empezó Desde un estudio El cómic Como fue creciendo Las figuras Pero cuando empezaron Ya a abarcar demasiado Empezaron a crear figuras De más Que ya era Abuso total Y luego sacaste La tortuga ninja De la gira mundial Y salió una tortuga ninja Cantando Y luego sacas Una serie Donde sale una tortuga ninja Mujer Que no tengo nada En cuenta que sea mujer Pero pues O sea Ya vas Como que Bueno vamos a abarcar Vamos a poner una tortuga ninja Mujer Que pasaría Una tortuga ninja Mujer Y agrégala Ya estás forzando Demasiadas las cosas Y por eso se fue Un declive Y ahorita Porque ha hecho ruido Tortuga ninja Por el cómic Que se llama The Last Running Que es un cómic Donde sale una tortuga ninja Que trae todas las armas De los De sus compañeros Y no se sabe Quién es El que sobrevivió Pero que mataron A sus hermanos Y él está buscando Como que la venganza En el primer cómic Te das cuenta Al final De quién es Esta tortuga La que Sobrevivió Y está para el día En blanco y negro Los creadores originales Están involucrados En este cómic Tuvo como 60 variantes De portadas Y la gente Se emocionó otra vez Saber De la tortuga ninja Pero bueno Ya Continúen Ya ¿Cómo ves Rodo? Ay Rodo se los quedó Hijo Eh Rodo Rodo Eh Rodo Eh Rodo ¿Estás bien Rodo? Rodolfo Está pensando Está viendo ¿Eh? Completamente ¿Qué es esto? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué analiza? ¿Qué te comenta? Ah Dice que hubo un bajón de luz Y se reinició la computadora Dice que ahí viene Pero mírenlo Qué serio Rodolfo Mírenlo Ven nomás Qué porte Qué porte Un traje Sí Déjame tomarle foto Porque Ándale Para que se lo pase Sí Ve esas Esas canas Que Que tiene la barba ¿No? Le dan esa personalidad Sigue serio Está serio Rodolfo Ahí está Míralo Míralo Me sentí Paso Ya que lo ponga De Este Su perfil De Facebook También en Twitter Ve nomás Qué porte Tiene el muchacho Qué Oye Pues fíjate que Entre En lo que llega Rodolfo Pues Pues entre Qué rumor Y que si se confirma Y que no se confirma Y que dicen Y que no dicen Pues este Capcom Tuvo un ataque Por parte de Hackers Y estos hackers Pues sacaron la información Sobre los próximos títulos Que vienen Para los próximos Dos Hasta tres años Estos hackers Le dijeron a Capcom Oye Pues Cáete con una lana Si no Pudo A liberar Esta lista Capcom No, no te voy a dar nada Ah bueno Y supuestamente Que se liberó Entre estos títulos O Los planes Que se filtraron De Capcom Para los próximos años Empezando con 2021 Salieron títulos como Resident Evil Outrage Que saldría Para el cuarto trimestre De 2021 No se sabe Qué onda Dragon's Dogma 2 Para el segundo trimestre De 2022 Esto me parece Muy muy bueno Sobre todo Para una franquicia De un juego Que a lo mejor No era tan Llamativo Como un Dark Souls Pero en cuanto a Gameplay En cuanto a Lo entretenido Del título Era muy muy bueno Otra de los juegos Filtrados Pues supuestamente Y que ya se Ya se venía platicando Desde el año pasado También Que es Street Fighter 6 Que estaría saliendo Para el tercer trimestre De 2022 Viene Otro juego De Mega Man Para el tercer trimestre De 2022 Viene Para 2022 También Para finales De año Pues lo que sería Resident Evil 4 El remake Que también Ya venía sonando Desde el año pasado Entonces no es Gran sorpresa Monster Hunter 6 Para 2023 Para mitad De año Esto me parece Muy bueno Yo creo que va Por ahí Para una continuación De lo que sería Monster Hunter World Con sus variantes Pero es muy muy bueno Otro título Llamado Biohazard Apocalypse Que debe estar relacionado Con Resident Evil Que sería para 2023 Luego Como no podría Faltar esto Si ya mencionamos Street Fighter 6 Bueno Super Street Fighter 6 Para finales De año De 2023 Otra de las cosas Que se filtraron Y que es lo que Llamó muchísimo La atención Y que todo el mundo Estaba de que Ojalá también Sea bueno esto Power Stone Un remake De este título De que había sido Para Dreamcast Muy bueno Muy entretenido Muy bueno Ese juego Ese está programado Para el tercer trimestre De 2024 O sea todavía le falta Y luego Otra vez Ultra Street Fighter 6 Para 2024 Para finales de año Ya saben Que así siempre Trabaja Capcom Y otro título Es Resident Evil Que se llama Relacionado a Hank Que también sería Para finales de año De 2024 Mucha gente Me pregunta Oye esto le va a afectar A Capcom No para nada No le va a afectar Para nada Al contrario Si tú ya sabes Que vienen este tipo De juegos Pues dices Más Resident Si siguen aplicando La fórmula Que están llevando Sobre regresar A las bases Perfecto Un nuevo título De Dragon's Dogma Genial Genial Otro juego De Street Fighter Claro que sí Sobre todo Para reponer Todo lo que se hizo mal En la versión previa Bueno bueno En esta versión Queda la versión 5 Nuevo título De Mega Man Me parece muy bien Después de que salió El once El cual ahí tengo Y no lo he jugado Y Pero también Hay otro juego Que me llama muchísimo La atención Que fue de mis favoritos Que fueron en Playstation 2 Los tres juegos Bueno los cuatro juegos Tomando el Que el otro era Dawn of Dreams Que sería el cuatro Que es Onimusha Un título que volví a jugar Que tenía un descuento De casi casi regalado En Nintendo Switch Lo volví a jugar Lo acabamos en stream Y me parece Que toda esta lista De títulos Y juegos Inclusive también viene Un Final Fight Un remake Que sería para el año 2024 Entonces Capcom está regresando A las bases Capcom está tomando Otra vez Sus Eh Sus juegos Este Originales Y digo Si vamos a tener Resident Para largo Que bueno Dragon's Dogma Street Fighter Rockman Omega Man Onimusha Power Stone Más quien sabe Lo que llegue A salir En el camino Pero yo Si tú me dices Oye esto va a afectar A Capcom No Yo si quiero Un más Resident Yo si quiero otro juego De Street Fighter Dragon's Dogma Obviamente Onimusha Mega Man Claro que sí Power Stone Como no O sea Power Stone Era divertidísimo Ese juego Divertidísimo No Yo recuerdo que Cuando nos juntábamos Ahí con Con todos los demás Ahí cuando estábamos En el TEC Ese juego era No sé Pasábamos Horas Dos Tres Cuatro Horas Jugando Lo mismo Pero De esta filtración Digo Que es una pena Me hubiera encantado Ver este Que un anuncio Un trailer Y nos digas Wow Te emocionas Pues ya no puedo Tener esa misma Sensación Pero que bueno Que está toda esta Lista de juegos Que ahí tenemos A Rodo Wolf Como Con su nueva foto De perfil De Facebook De Twitter E Instagram Yo creo que sí Sí, sí Sí lo veo viable Amigo Luis Enrique Moreno Yo Yo como Candidato A la gobernatura De Nuevo León De Nuevo León Pues Creo Que debería invitar A la demás gente Que juegue Gracias Hacerte tu opinión Bienvenidos ¿Qué rollo? ¿Ya regresó La cabra del monte ¿O qué? Ya regresó La cabra del monte Ah, ya Estamos hablando De las filtraciones De Capcom De Capcom ¿Tú qué opinas Mi buen rodo De todos esos títulos Que salieron? Fíjate que no vi Tanto de la noticia Pero Por lo poco Que alcancé a ver Ahí la lista De títulos Pues es Siguiendo la misma Promesa Que hizo Capcom Hace como unos Que cuatro años Que dijeron Que se iban a enfocar Más en Las franquicias Que les están Funcionando bien En las principales Y hacer remakes Y de esos juegos Y continuar Las más exitosas Y pues ahí Banda O sea Otro Street Fighter Otro Resident Evil Y remakes De Resident Evil Tal y tal Y es lo que están Haciendo No sé Digo Si se me hace Como mal rollo Porque Pues es muy No te causa La misma emoción ¿No? Ver un listado Así filtrado De forma no oficial A que Te pusieran Un video Un teaser A lo mejor En los Game Awards O En algún show Este En algún CES O algún evento Ahí Este Digital Y pues Pero no dejan De ser juegos Que nos gustan ¿No? Como dices tú A mí se me hace Chido por ejemplo Que el Street Fighter Ya salga De Playstation Porque creo que Si le Si lo limitó Un poquito Estar nada más En PC Y en Play Y ahora Con todo esto De crossplay Y demás Pues a lo mejor Está interesante O está bien Que se pueda jugar También en Xbox ¿No? Pero sí O sea El Street Fighter La verdad Es Street Fighter Y qué bueno Que siguen sacando De sus juegos Porque a mí Me gustan mucho A pesar de todo Lo que haya pasado Con esta entrega anterior Los problemas Ahí de polémicas En los eventos Estos de Torneos Y demás Pero pues Que vengan Estos juegos Mira fíjate Que yo quería comprarme La última edición Que salió De Street Fighter 5 Creo que era la completa Pero que no me di cuenta Empezar a leer comentarios De que toda esa edición O sea Compras el de juego Y es el mismo juego Que tenías antes Nada más Que todo el contenido Adicional Es descargable O sea Tienes que descargarlo O sea No viene incluido En el disco Es como que O sea Como me la juegas Si tú compras Una edición Ya lo quiero todo Tener el disco No quiero estar descargando Si la época digital Lo que quieras Pero pónmelo todo En un solo disco O sea Si voy a comprar Otra vez El Street Fighter 5 Por colección O lo que quieras O porque quiero tener todo Pónmelo todo En un solo disco Pero cuando empecé a leer Que no Es que todos Todos los trajes Y que los personajes Los tienes que descargar Y dije Ay no Códigos Si si Este Que mal movimiento Por ejemplo Fíjate Curioso Justo pensando En el Resident Evil 7 El Gold Edition Esos También O sea Era lo mismo Que yo recuerdo O sea Son Son cosas Que están descargables Es descargable Porque todavía no he abierto No Es tomable ¿De qué estamos hablando? Ah Kraken Pero si O sea También Es que Es el problema Con los juegos Cuando están hechos Como servicio Y que le vas Aumentando cosas Y todo O sea No hay una forma En que A lo mejor Ya después de años Que termina El soporte al juego Que dices Un freeze Y esto es lo que hay Del juego Y esto es lo que Se puede mandar Este A A Poner todo completo En un disco Pero si O sea Como están haciendo Cambios constantes Agregando personajes Haciendo un balanceo De De personajes Y Corrigiendo cosas O sea No No es posible Como tener una Versión así congelada De lo que es el juego Final Final Todos estos juegos Incluso El que estábamos hablando ¿No? El Age of Calamity Lo pones Casi que El primer día Y ya hay un parche Entonces Ahorita A duras Es muy Complicado Que O muy raro Que Tu juego Tal cual Viene Lo puedas Disfrutar Así como va a llegar A ser ¿No? Al final O sea Ya los juegos Se mueven mucho Están cambiando Todo cambia en esta vida Rolfo Así es Ya casi que Más noticias quedan Porque ya se nos acabó El tiempo ¿No quieren hablar De los Game Awards? Un chorro Ah bueno Nada más Nada más poquito Se me Se me hacía Interesante Platicar ahí De lo mejor Los nominados A juego del año Ver Cuáles Jugaron Cuáles jugamos De entre ellos Esos Y cuál es nuestro Favorito Para que gane Y ya Yo fui de que no jugué Yo no jugué El Hades Pero ya Ya vi Su jugabilidad Su historia y todo Me llamó la atención Sobre todo por el tipo De estilo de juego que es Que me recuerda mucho Al Diablo 3 Bueno A la serie Diablo más que todo Creo que de los juegos El fuerte Podría ser Animal Crossing New Horizon Que si gana El mundo va a estrellar Digo recordamos Que es un juego Que lleva más de 26 millones De unidades vendidas En lo que va del año Ni siquiera tiene un año Lleva 26 millones De unidades vendidas En Nintendo Switch Lleva 60 millones De unidades vendidas ¿En qué? ¿En 3 años? Si no En Nintendo Switch Ya lleva 3 años Que salió ¿no? Y si es 26 contra 60 O sea Es impresionante Que de hecho Hay gente que empezó A jugarlo Que jamás había jugado Este concepto Que tiene desde el Gamecube Que hay la versión De Gamecube De Wii Y 3DS Incluso está la versión De De móviles Que tú la puedes descargar Que Tiene todavía más cosas Que hacer Pero estás en un campamento O sea Si hay ciertos limitantes Pero todos los días Te llegan notificaciones Ah que están vendiendo esto Hoy es día de pescar Y cosas así Ghost of Tsushima Un juego visualmente Bastante hermoso Musicalmente Narrativamente Que a lo mejor En algún momento Se vuelve un poquito repetitivo The Last of Us 2 O The Last of Us Parte 2 Que es un gran juego Con una buena narrativa Conflictiva No una narrativa No conflictiva Sino una narrativa Polémica Polémica Iba a decir cuestionable Pero no Polémica Porque no es mala La narrativa No es mala En desarrollo de la historia No es mala El rumbo que lleva Ni el desenlace Ni las decisiones Porque al fin de cuentas Debemos demostrar Está mostrando Un juego Que es bastante humano Que nosotros Por naturaleza Los humanos Erramos En nuestras vidas Laborales En nuestros Círculos de amistad En nuestros Círculos familiares Erramos No somos perfectos Y eso es lo que Nos muestra Un The Last of Us Una imperfección En los personajes Muchos buscan Ese final feliz Ese complemento Que los haría sentir bien De que ah ok Así tenía que ser Ah así tenía que buscar Su venganza Ah este personaje Que bueno que se queda conmigo No O sea nos dio un giro Que no esperamos mucho Y que causó mucho conflicto En las redes sociales Tóxicas como Twitter Que el ataque A los que prestaron la voz Al director Escritor Ionista Creador Y todo del juego También lo atacaron mucho Pero nos dio una lección Bastante importante Que no Que un videojuego También puede ser humano Un videojuego Puede cambiar El rumbo de la historia Sin que No sea tan predeterminado Como Mario Bros Que sabes que Al final del nivel Vas a pasar El siguiente nivel Y que al final Vas a rescatar A la princesa A pesar de que Cada castillo Te decía La princesa Está en el otro castillo Bueno Aquí en este juego Nos enseñó algo Muy cabrón Que es Puede suceder algo Que tú no te esperabas Y que dices Yo lo hubiera hecho En su momento Realmente hubieras Tomado esa decisión Realmente hubieras tenido El corazón tan frío Para hacer eso Está cañón Si lo ves De esa perspectiva Y no lo ves De la perspectiva Mamativa Si De mamador De que No es que debe ser Así las cosas Es que no Es que no Se me hace justo No Porque Hay una Un amigo Que no lo quiso jugar Porque Porque el protagonista Era mujer Y volvemos A un machismo Y vamos Con cosas No Es que metieron A la mujer Porque en esa época No tiene que ver Mujeres En los videojuegos Han estado presentes Hace muchos años atrás Ejemplos Claros Ahí tienes Cuando manejas A Terra En Final Fantasy En una parte Tienes a Lara Croft De Tomb Raider Y que El juego Se hizo tan popular Y era Lara Croft Y el reboot Está genial O sea Cuantos videojuegos No tienen De protagonista A una mujer Dejémonos esas cosas No lo hicieron Por mame Por la época Que se está viviendo Esos cambios Que qué bueno Que se están dando En donde a la mujer Se le da más importante Se le reconoce más Pero no lo hicieron Por esa idea Y si le hicieron Ah bueno Pues me sacaron de onda Pero no creo Que era por esa idea Porque las mujeres Han tenido presencia En los videojuegos En los cómics En las series Y películas Nada más que Se ha hecho tan fuerte Y lo hacen resaltar De esa manera Pero creo que Me voy Que a lo mejor Puede quedar New Horizons Como pueda quedar The Last of Us Parte 2 O incluso pueda quedar Este Final Este no Ni de qué hablar De ese De Ah Los chinos Estos ¿Cómo se llamaba? Ghost of Toshima Incluso puedes O Doom Eternal Puede dar la sorpresa No lo sabemos Doom Eternal Regresa A sus raíces A ese ritmo Diabólico Que tenía este juego Creado hace bastantes años Y como que Fue de los Pioneros En el mundo Del jugar Online Así es Fue de los pioneros Cuando el modem De 56k Se conectaba Un juego Que hizo bastante ruido Y que ha ido avanzando Ha tenido sus Tropezones muy fuertes Pero creo que se posiciona De nueva cuenta En su rubro Con esta entrega Que es Doom Eternal Que salió Creo que El año pasado Y está Está increíble Creo que es todo lo que voy a decir Voy a apagar el micrófono Porque si no Sigo hablando Y hablando Y hablando Sí Bueno Doom Eternal Salió en marzo De este año Creo Febrero Ah sí Cierto 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 Si no El mismo día Uno o dos días Después salieron Muy pegaditos Pero sí El meme ahí Del Doom Slayer Con Isabel O Canela Como que conocen Ajá Este Sí Pues sí Está muy extraña La lista La verdad O sea A mí El que se me hace La verdad Digo A lo mejor Se va a ver Medio mal Que lo diga Sin haberlo jugado Pero Final Fantasy 7 Remake Como que es el que más Me salta De que estás haciendo Ahí ¿No? Hasta Es un juego Incompleto No sé Exactamente ¿Por qué lo pones ahí? O sea ¿Qué otro Puedes haber puesto En lugar de Final Fantasy 7 Remake? Yo a lo mejor El El de Ori And the Will of the Wisps Ah Sí Ese juego Está hermoso O sea Está bien Está muy bonito Está muy padre La jugabilidad Si extrañas Lo que es un juego De Metroid 2D Así Medio clásico Este juego La verdad es que Es del estilo Tiene una acción Muy padre Visualmente La música Es muy emotivo La verdad O sea Este juego Si lo pueden jugar Está también en Switch En PC Y en Xbox En Game Pass Jueguenlo Son muy buenos Estos juegos de Ori Y bueno Es el que más Me salta a mí Pero te digo No lo he jugado Pero por lo que sé Es el que más Se me hace Extraño Que ande por ahí De la lista Yo jugué Animal Crossing Doom Eternal Y The Last of Us Parte 2 Y sí Por mí Que pueda ganar The Last of Us 2 O también Animal Crossing Porque Como comentaste La verdad fue un fenómeno Y no nada más Para los típicos jugadores Yo creo que nunca había Trascendido tanto Un Animal Crossing Como lo hizo este Y ahora sí que pues Por condiciones A lo mejor fortuitas De la pandemia Que mucha gente Se agarró de Necesito Pues ganas de jugar O ver algo Y mucha gente Se Tomaba el Animal Crossing Como un punto Para socializar Y creo que Fue tu caso Memo Con Patty Y demás O sea Era el punto Donde se podían reunir Donde podía haber Convivencia Donde podían Tener aventuras Este Pasear Y fue muy Fue muy Pues Como Inesperado ¿No? O sea Salió Del Típico Perfil De los jugadores Ya teníamos Ahí Este Pues Varios artistas Que salían En podcast O mostraban Su Pueblo O que Hasta No sé Que Se encontró A una jugadora Y como que Muy amable Y la chava Estaba emocionada Y Y sí O sea Todo el mundo Jugando Animal Crossing Por lo que La alternativa Que era ¿No? A la realidad Donde Pues Esto de Animal Crossing Es todo muy Tranquilo Muy controlado Muy pacífico Muy sano Este Y pues Este juego Podría dar la sorpresa Y me sorprende Y sí estaría Sí movería Muchos Pues No sé A muchos De los sentimientos De mucha gente Purista De que ¿Cómo que ese juego Va a ganar? Algo así Pero Yo creo que Por el impacto Que tuvo El número De jugadores Y el fenómeno Social que fue Puede ser Que este juego Sea el que vaya A ganar Yo sí quiero Que gane Animal Crossing Para que salga Canelita O Isabela O Chela En un memes Así con una motosierra A todos los personajes De cada uno De así A todos Les gané Me encantaría Que ganara Animal Crossing Porque Es entretenido Vendió muchísimo Y Es un gameplay Sencillo Pero simplemente Divertido Y ya Y con eso Le puede ganar A todos esos títulos Que le invirtieron No sé En lo que quieras Narrativa Y esto Yo sí estoy seguro Que Animal Crossing Va a ganar Como juego del año Y sí O sea Tanto así La importancia De este juego Que bueno No sé si platicaron Ahorita de eso Siguen los updates De este juego Ahorita está Fue el nuevo Hace un par De días Que ya se libera Lo de Las festividades De invierno Ya vienen La posibilidad De respaldar Tu save Que es ser una crítica Al juego Al inicio Nuevos Emotes Más O sea Nuevas expresiones Ahí Que haces Con los personajes Más Almacenamiento En tu inventario O sea Este juego Sigue Evolucionando Entonces Mucha gente Lo sigue jugando O sea Sigue siendo Yo creo Tan relevante Como lo fue Al inicio Y pues es sorprendente Porque muchas veces De juegos Que salieron Al inicio de año Y ahí nos acordamos Pero este juego Sigue más Sigue vivo Todavía Yo creo que le voy a dar Otra vuelta Animal Crossing Después de un buen rato De no jugar Nada más Por navidad Nada más Por navidad De que a ver Que es lo que hay Que quiero ver Que quiero jugar Nada más Nada más Por tus regalos De la pinche Que me hicieron Claro que sí Dame mis regalos Nintendo Dámelos Pues bueno Total Ya eso Ya nos despedimos Ya se nos fue la hora Oye Algo rápido Venga Venga No sé si lo mencionaron Pero creo que es importante El teaser ahí Del nuevo juego De 007 Híjoles Yo estoy así Algo escéptico No sé Me quedo así Es del estudio Que hacen los juegos De Hitman Si no Es Hitman Sigilo Usar unas formas creativas De infiltrarte en lugares De que no te descubran A mí se me hace Que puede estar muy chido Y me crea mucha expectativa Para bien Pero sí O sea Obviamente hay que ver Qué onda Yo creo que algo Se va a ver A lo mejor En la ceremonia De Game Awards Vamos a ver qué tal Pero se me hizo Una noticia interesante Porque tiene rato Que no hay un juego De 007 Así como el anuncio De la película De Tommy Jerry Con live action Sí Se ve curioso Eso sí Quiero ver Pues bueno señores Los dejo Los dejamos Los vamos Los retiramos Gracias a toda la banda Que vio el video podcast Saludos también A la banda Que escucha solamente Podcast en Spotify Y en Apple Podcast Les agradecemos mucho Si las redes sociales De Fuera del Control Las redes sociales De Rodolfo Rodolfo Más que nada Hay en Twitter Y hay perdón Por el cortón Se hubo un bajón De la luz Y se reinició La compu Y en lo que regresé Ya No pero teníamos Tu foto puesta No te preocupes Está bien No me ausenté mucho No no Nada más Estabas algo callado Mega Man Pues en Twitter Como Mega Guión Bajo FDC E Instagram Que es VG Punto More Perfecto señores Mis redes sociales Como siempre Mujeros con H y Con V En todas partes Pero si era muy importante Las redes sociales De Fuera del Control Recuerden que ahí Podrán encontrar Encontrar también El programa de televisión Mega Man Estará haciendo streams De casi todos los días Va a ser de hecho Un stream dedicado Al libro de Zelda Donde va a narrar Él con su hermosa voz Melodiosa Voz de negro De barrio Página por página Tranquilamente Con una copa de vino Con pinzas Con pinzas Con una copa de vino Antes aprendan Pasemos a la página Número 46 Como podrán observar Haciendo De mamador De mamador Ya me la imagino Hijo Bueno Lo voy a hacer Ahora señores Esto fue Fuera del Control De la ciudad de Monterrey Para todo el mundo Gracias Y nos escuchamos Dentro de 7 días Luego Un próximo video Chau Gracias por ver el video.